8 novenos de 72, entonces ahora empezamos colocando el número 8, novenos significa sobre 9, D es multiplicación y ahora 72, como hay multiplicación cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo, en este caso como 72 entre 9 es 8, quedaría 8 por 8. 8 por I acá 72 entre 9 es 8, 8 por 8 es 64 y ahí termina.